Saludos y bienvenidos a todos a un estadio que podríamos considerar el paraíso del fútbol. Las condiciones climatológicas no podrían ser mejores, así que las llamas de la expectación están a tope. Se ha hablado mucho durante las horas previas al encuentro sobre que no hay mejor manera de pasar una tarde, recuperarse de la comilona y disfrutar de la sobremesa sentado en las gradas para ver un magnífico partido de fútbol. Una imagen para quedarse embelezado, sin duda uno de los estadios más impresionantes de esta parte del mundo. Ya tenemos la alineación, el técnico se ha decantado por cinco jugadores en el medio y solo uno arriba en punta. El jugador en punta va a tener que valerse solo y trabajar a destajo. Tendrá que pelear con la defensa rival constantemente, conservar la pelota de espaldas a portería, hasta encontrar jugada o algún compañero que se incorpore al ataque. No es fácil, pero lo tiene que hacer. Es muy importante que reciba buenos balones por parte de los jugadores más adelantados del centro del campo. Así que yo supongo que habrá algún compañero que se aproxime para apoyar en una especie de 4-4-1-1. ¡Comienza el encuentro! Cambiando de tema, ¿quién dirías que tendrá un papel protagonista en el día de hoy? Me quedo con Mauri Cardi, ¿eh? Como delantero va a ser de lo mejor del fútbol mundial en poco tiempo. Es potente, es hábil, tiene un cambio de ritmo sensacional. Ojo, que no me extraña que muchos equipos, siendo un niño, ya se quedaban con él. Me parece sensacional Mauri Cardi. Por más que quiera, no puedo discrepar. Este partido parece ser de los que llevan su nombre. ¡Balón arriba! ¡Se trasta Villa! ¡Brededic Sanmaritano! ¡Balón en largo! ¡Urzagua! Idrissa Guille. El Paris Saint Germain está empeñado en mandar arriba sus laterales, ya sea en labor ofensiva o para sofocar sus subidas por la banda. Me imagino que ambas cosas. Tiene mucho sentido lo que dices, es una especie de trabajo preventivo. Sí, lo que quiere es meterles presión desde el primer instante, o esa es la teoría, por lo menos. No dejarlos ni acercarse a las zonas de peligro, y mucho menos poner un centro. ¡Ocasión clara! ¡Eso está muy lejos! Hombre, se gustó bien la posición, eh, para rematar, pero la verdad es que no lo hizo bien. ¡Balón arriba! ¡Ay!! ¡Ay!! ¡Ay!!! ¡Ay!! 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 No creo que pueda quejarse de nada Ya ves que sorpresa Bueno, lo van a forzar a cambiar sus métodos Aún queda partido por jugar Y le ha dado muchos quebraderos de cabeza al árbitro Sube con poderío Tiene un disparo claro La manda arriba Consigue salir Marco Berratti Balón para arriba Recibe el balón en una buena posición Avanza por el centro Pueden tener una buena ocasión Avanza con decisión Busca el remate Consigue sacar ese balón Una gran jugada por la izquierda Sacarán petróleo de ahí Balón para Mauro Icardi Ha llegado bien al área Pero al final le han robado el esférico Cambio de orientación Cambia el juego hacia una posición en la banda La pelota encuentra bien a su destinatario ¡Ahí! ¡Ahí han dado listo! Danilo Pereira Marco Berratti El Paris Saint Germain El Paris Saint Germain trata de crear juego Manda un pase largo Va directo al corazón del área Desde ahí es el sitio para poner un centro La juega atrás No tenía muchas más opciones Hasta ahora No hemos tenido Ni una sola clara ocasión de gol Recibe el balón en una buena posición Lo que va a hacer Resuelve bien y despeja Lorenzi Kimpembe Busca la forma de pasar Marco Berratti Danilo Sensacional Quería intentar una acción individual Y ha estado a un paso de conseguir Llegamos al final del primer periodo Hemos visto un partido que ha ido evolucionando Con algunas oportunidades Pero todavía sin que ninguna jugada Culmina en gol El marcador no se ha movido Esperemos que lo haga en la segunda mitad La segunda parte comienza en este momento 0-0 Es el marcador con el que se reanuda el encuentro ¡Qué pase! A ver qué tal la culminación Y la lanza en largo Decide mandarla hacia adelante La mete al área Buena defensa ahora, ¿eh? De espaldas a portería es totalmente inofensivo Cambia el juego a la otra banda Frederick San Maritano Irvisa Guille Quiere jugarla rápido hacia adelante Y la juega hacia la izquierda Irvisa Guille Marco Berratti Ya llevamos casi dos tercios de partido Y el marcador se mueve menos que los precios Fíjate en cómo la defensa está atenta A las posibles arrancadas de los delanteros Por eso los están marcando con una cierta distancia Sí, claro, si te pegas demasiado Pueden irse de pie y dejas el portero vendido Así que creo que hace muy bien Pero muy bien en ser prudentes No ha podido meter ese balón entre la defensa Se le quedó corto ese balón, ¿eh? La mirada que le ha soltado a su compañero La manda bien lejos para alejar el peligro Buena salida Estaba muy bien posicionado y cortó ese balón Mbappé Mauro Icardi Qué bien la ha peleado Se ha quedado con la pelota Danilo Quiere subir el ritmo Pero qué bien le pega Alejado Quiere subir el ritmo Quiere subir el ritmo Qué buen control Prueba suerte Y el portero lleva siempre las de ganar en esos balones Un golpeo, buen golpeo Esploma la dirección Y el balón va por el centro Directo justo en las manos del portero Decide mandarla hacia adelante Retrasa Le parece que en este momento del partido las contras pueden ser letales para ambos Tienen que conservar la posesión, tener paciencia y aprovechar sus oportunidades El Paris Saint-Germain Su altura y su presencia la hacen perfecto para ello La manda arriba Parece que ambos equipos se contentan con el empate Pero puede que todavía no se aguarde alguna sorpresa ¡Ahí está! Es el final del partido Las defensas magníficas Los porteros todavía mejor Hoy no ha sido el día de la delantera ¿Qué opinas del partido? El Dijon puede estar muy satisfecho por el partido que ha hecho Yo no tengo ninguna duda Este resultado les va a dar un plus de moral y de confianza de Carlos Próximo Partido Y terminamos por hoy Muchas gracias Julio Maldonado Maldini Por estar hoy con nosotros Gracias de verdad Carlos